Montó la bestia, me subo en el tren Es el correo de la sombra Amigos miran, de Veracruz el cartel Los niños salen ahora Ciudad, Río, Bravo, Canal de la Mana Guadalajara, Arizona, Estrella, Florida Me lanzo ya con merenda de arena Amigos miran, de Veracruz el cartel 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 Trapans Tabacco Osaga Quintana Trapans Coyote Pollero Oxagal Amigos miran, de Veracruz el cartel Trapans Coyote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!